2 de la tarde con 22 minutos. Estamos ya en nuestro estudio con Carlos Greitz. Carlos, para actualizar toda la información en torno a estas imágenes impresionantes que quedaron de este incendio en Valencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, y que ha generado una verdadera tragedia. Tres días de luto se han decretado en España por este incendio. Ahí ustedes están viendo algo de las imágenes que fueron recopiladas durante las últimas 24 horas. No han pasado más de 24 horas desde el incendio y se ha elevado la cifra de víctimas fatales a 10. Pero por ahora también están buscando todavía desaparecidos. Durante la mañana, los equipos de bomberos, una vez que se apaga el fuego, duró muchas horas, esto hasta la madrugada, y en la mañana ocurrió eso. Los bomberos comenzaron a ingresar una vez que lograron enfriar toda esta estructura gigantesca, este edificio de 14 pisos. Comienzan a ingresar, encuentran a más víctimas fatales y también están todavía buscando a los desaparecidos. Aquí lo impresionante, Carlos, es cómo se quemó de esta manera el edificio. Porque cuando hemos visto incendios de grandes estructuras, no quedan de esta manera. Prácticamente todo calcinado. Sí, y en menos de una hora... El revestimiento, la estructura. Es que eso ocurre. Hay una investigación por el revestimiento aparentemente inflamable que tenía el edificio. Tiene una historia esto. A ver, este edificio fue entregado a la Comunidad Valenciana durante el año 2008. Ya. Las normas cambiaron en el 2006, dos años antes. Pero la proyección que se le hizo a las autoridades del edificio fue entregado seis años antes. Entonces, fue con la norma antigua. Ok. Y estaba entonces revestido de una capa de aislante que, de acuerdo a lo que se indica, era de poliuretano. Ya. Luego venían otros materiales y finalmente una cámara de aire para terminar con un revestimiento de doble capa de aluminio y después también un relleno de polietileno que le da rigidez al edificio. El poliuretano y el polietileno, altamente inflamables, después dejaron de usarse en las estructuras, pero después del año 2006 que es cuando se entrega este edificio. Así es que esa es la explicación del por qué se habría propagado tan rápidamente, además del viento. Es que eso además fue muy rápido. Mira, ahí está la imagen donde se logra apreciar cómo quedó todo el revestimiento totalmente quemado. Sí, y les vamos a mostrar un video de una cámara al interior de uno de los departamentos. Ay. En cosa de 25, 30 segundos, que es lo que dura este video, ustedes pueden ver las llamas al exterior, comienzan a divisarse por la ventana del edificio y luego ya pronto, en cosa de segundos, miren ustedes, ya las llamas comienzan a ingresar al departamento, primero es el humo y luego el fuego, el que termina arrasando con toda esta unidad y fueron muchísimas en estos 14 pisos. Fue todo muy rápido, entonces las personas no alcanzaron a evacuar, no alcanzaron a escapar. Exacto, las víctimas claramente no. De hecho, hay una cifra lamentable. De las 10 víctimas fatales hasta ahora, se habla de que 4 de ellos eran miembros de una misma familia, el padre, la madre, una niña de 3 años y un recién nacido, que no alcanzaron a escapar, obviamente quedaron envueltos en las llamas. ¿Y esto ya se sabe dónde comenzó, qué pasó? Sí, comienza en un departamento en el quinto piso y a partir de allí comienza a expandirse. Hay también unas secuencias que se han viralizado de algunas personas que llegaron cuando recién estaba el fuego iniciándose en el primero de estos departamentos y pasan dos minutos y ya el viento había hecho que las llamas llegaran a los pisos de arriba y de abajo inmediatamente. Y luego, a los 10 minutos después, ya estaba prácticamente toda la estructura, al menos en el exterior, bajo el fuego. Así de rápido fue todo. Vamos a revisar declaraciones de las autoridades en España y también de algunos testigos después de esta verdadera tragedia que ha enlutado a toda España. En base a la información de los bomberos, sabemos que hay cuatro personas fallecidas, no identificadas. En base a la información de los vecinos, los datos que tiene la policía local y me consta que coincidirán con la Policía Nacional, estamos hablando entre 9 y 15 personas que no localizamos, que no están localizadas. Lo que está ahora trabajando es cuándo se accede al edificio. Ayer hubo un momento en el que se dejó de poder estar dentro del edificio por el peligro que había en la estructura. Y por tanto, ahora lo que se ha decidido por parte del equipo técnico de bomberos es en qué momento se está sobrevolando el edificio con drones, con algunas grúas y están asegurando la estabilidad. Nosotros estábamos colgando la ropa en el tejado de casa y hemos visto humo y hemos salido a ver qué estaba pasando, nos hemos acercado y hemos visto el incendio. Claro, se está quemando un edificio entero. He llegado a casa y han sonado todas las alarmas por WhatsApp, por todas las redes sociales y por la tele. En todos los canales de televisión un edificio que se estaba quemando y con gente dentro atrapada, los bomberos intentando rescatarles y ofrecerles toda la ayuda. Pues muy preocupados, por supuesto, y cada vez más sensibilizados acerca de los riesgos que corremos y de que nos puede pasar a cualquier persona esto en cualquier momento sin vernos la avenida. Hay que estar preparados. ¿Cuántos niños irán a ser bautizados como Odiseo en los próximos tiempos? ¿Por qué? Porque Odiseo ha hecho historia. Más allá del nombre, es la primera nave estadounidense que se posa sobre la superficie lunar en más de 50 años, desde la misión Apolo 17 del año 1972, que no ocurría esto. Y además, es la primera que es fabricada por una firma privada. Ustedes saben, la aeronáutica y en este caso la aviación espacial, en términos privados, ha ido creciendo, se asocia con, por ejemplo, en este caso la agencia espacial estadounidense, que es la NASA, y se genera este resultado que por ahora es exitoso. ¿Y esto ha logrado que se envíen imágenes? Bueno, esas primeras, claro, comienzan a llegar. Tiene varias cámaras que son de última tecnología y que van a permitir conocer varias cosas, además de un lugar poco explorado en la Luna. De las exploraciones que se hicieron. Me imagino la cantidad de información que se va a poder sacar de este... Buscan, por ejemplo, temperatura, calidad del suelo arenoso, las nubes, van a investigar las nubes que se posicionan sobre la Luna para ver efectivamente cuál es la calidad de, en todo el agua, que pudiesen también explorar. Porque la idea, ustedes saben, siempre va a ser, de alguna u otra forma, colonizar en algún momento de la historia el satélite natural. La Luna. Falta harto, sí, todavía. Vivir en la Luna, hay algunos que... Claro, bueno, hay algunos que viven en la Luna. Sí, pero bueno, esto ocurrió a las 5.23 de la tarde de hoy, hora del centro de Estados Unidos, y llega al polo sur de la Luna, que es el lado que es poco explorado. Se supone que va a estar 7 días, esa es la planificación, 7 días realizando todos estos estudios, recogiendo muestras, enviando imágenes, para posteriormente dejar de emitir señal, eso se está esperando, porque llega la noche lunar, que es bastante más larga que la noche nuestra. Y después de eso, vuelve a activarse la señal de este odiseo, que tiene una esperanza, entonces, que es recoger incluso muestras de agua potable, combustible, eventualmente, que pueda servir para misiones espaciales. Así es que, ahí está, el bueno de Odiseo, que nos va a entregar mucha información. Que llegó a la Luna, pisó la Luna ya. Así es. Excelente. Vamos a revisar imágenes del encuentro entre el presidente de Argentina, Javier Milley, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que llega a Buenos Aires para reuniones bilaterales, no solo con Milley, y también con otros emisarios argentinos, empresarios también. La frase de Milley, eso sí ha llamado mucho la atención. ¿Qué dijo? Porque le dijo a Anthony Blinken en esta reunión, ahí ustedes lo ven, Argentina ha vuelto al lado de la democracia y de la libertad. No es algo nuevo que haya dicho en rigor, pero es obviamente enfático en eso, en la reunión con el propio secretario de Estado norteamericano. En una mesa, y ustedes lo ven, con otras autoridades argentinas y estadounidenses, antes estuvo haciendo un recorrido por la Plaza de Mayo, Anthony Blinken, que es el lugar icónico donde las abuelas de Mayo suelen manifestarse por los desaparecidos en la dictadura argentina. Ahí está ese recorrido. Milley va a viajar ahora a Washington para un encuentro de presidentes y líderes, más bien dicho, de la derecha a nivel mundial, conservadores principalmente. Ahí va a coincidir con Donald Trump. Y aquí entonces viene el punto. Milley tiene que establecer buenas relaciones con el actual presidente Joe Biden, pero se sabe su cercanía con Trump, que son además quienes van a competir por la Casa Blanca durante el mes de octubre. Habrá que ver entonces qué es lo que ocurre también con la relación entre Argentina y Estados Unidos con ese nuevo presidente o el mismo, si es que llega a ser reelecto, Joe Biden.